Finaliza el primer tiempo del partido y a mi lado tengo a Edson, quien ha sido el protagonista de meter dos goles. ¿Qué tal Edson? ¿Cómo estás? La verdad, me siento bien, muy feliz y contento con el trabajo del equipo. Comentanos a quiénes van dedicados estos goles que metiste. Estos goles siempre van dedicados a Dios y exactamente a mi familia. ¿Cuánto tiempo practicando futsal? Futsal desde mis 10 años. ¿Y ahora cuántos años tenés? 14. 14. ¿Cuáles son tus planes a futuro con este deporte? Con este deporte, si Dios quiere, poder jugar en un equipo grande. ¿Cómo fue que empezaste tu carrera en futsal? En futsal, gracias al profesor Pacheco de nuestro club, que fui invitado para formar parte del club. ¿Cómo llegaste al club? ¿Cómo es que una persona puede integrarse al club? La verdad, para integrarse al club, los entrenamientos con el profesor Pacheco son muy buenos. Muy bien, estamos comenzando el 2019. ¿Qué se viene para este año? Para este año se vienen muchas conquistas y si Dios quiere, muchos éxitos. Muy bien, eso es nosotros en nombre de Fútbol Conecto. Agradecemos por la entrevista y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.